Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, esta no es una iniciativa por y para la muerte. Como algunos, como hemos podido ver, tratan de una manera completamente torticera de hacernos creer. Y estoy convencida de que esto, lamentablemente, continuará. Pero esta apuesta por el derecho a la muerte digna es, sin duda, un grandísimo punto de partida, que nos dignifica a todas, nos dignifica individualmente como personas, pero también nos dignifica conjuntamente como país. Por supuesto, desde Unidas Podemos apoyaremos esta propuesta. Por supuesto que sí, lo hemos defendido en legislaturas anteriores. Es más, y concretamente desde Izquierda Unida llevamos más de 22 años llevando este tipo de propuestas a esta Cámara. La realidad es que me gustaría que hubiera salido muchísimo antes, pero no hemos contado con esa oportunidad. Y, por supuesto, recordar que fuimos casi exclusivamente el único grupo que lo hizo, conjuntamente con Esquerra Republicana de Cataluña. Celebro que lo podamos, esta vez sí, llevar adelante y ojalá sea así. Así que entiendo que no existe margen de duda de que mi grupo apoyará y se volcará en este proyecto. Pero, evidentemente, lo que hemos aprendido es que determinadas sumas, pues, desde luego tienen sus frutos. Y, por eso, estoy convencida de que con un gran trabajo lograremos incluso enriquecer ese texto. En primer lugar, por mencionar algunos de esos aspectos que entendemos que podríamos trabajar, sin género de dudas hablaríamos de que no podemos considerar la piedra angular o el principio fundamental de esta ley, el sufrimiento, porque no es así. Ya lo han dicho, lo ha dicho mi compañero Pablo cuando he intervenido y lo han dicho también otros y otras ponentes antes de mí. Pero aquí estamos hablando de mucho más. Estamos hablando del derecho a la libertad, del derecho a la dignidad. Pero, por supuesto, y de una manera muy clara, estamos hablando de la libertad de conciencia. Y ahí debe ser algo fundamental, donde ninguna nos tiemble el pulso a la hora de llevarlo a cabo. Y también entendemos, termino enseguida, que existe un excesivo control previo y, sobre todo, porque nos parecería como mínimo imprudente dejarlo a criterio de las comunidades autónomas, cuando hemos tenido varios ejemplos, concretamente en Andalucía o Murcia, sabiendo que sus prácticas es privatizar la sanidad, es apostar por los recortes y, por supuesto, tienen los peores servicios sanitarios. Y eso, señoría, sí que es intolerable. Ahí es cuando no podemos aumentar sus competencias. Por supuesto, hemos caído en el debate de los cuidados paliativos, que es, francamente, su estratagema para desviarlo todo. Pero la realidad, como ya se ha dicho aquí, es que los cuidados paliativos tienen un límite y los mejores cuidados paliativos son perfectamente compatibles con la ley de eutanasia. Y, por supuesto, no hay más ahí. Y, como siempre, las mujeres serán las más perjudicadas. Así que basta ya de arrastrar una impropia culpa que no nos corresponde. Es un momento histórico y cargado de dignidad. Estemos a la altura. Termino citando a Juan Gelman. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora maestra.